La aduana de Ciudad del Este registra una caída del 30% en sus procedimientos aduaneros debido a la huelga de funcionarios en la Receita Federal de Brasil. El titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Nelson Valiente, manifestó que los mayores afectados por la situación son los importadores. Es una cuestión ya que viene de antigua data. Lo estamos padeciendo, lo estamos sufriendo desde hace como dos años. Y esta huelga se manifiesta de distintas maneras. Con brazos caídos, por parte de los auditores de la Receita, o ejerciendo controles sumamente puntillosos, muy detallistas. Y bueno, como les decía, nos está afectando hace como más de dos años hasta hoy. Y la afectación obviamente le perjudica al sector fiscal del país porque deja de despacharse mercaderías en carácter de importación. Los recursos no ingresan al fisco en el momento adecuado, en el momento oportuno. Pero fundamentalmente la mayor afectación la tiene el sector importador, los dueños de mercaderías, el sector productivo nacional que importa insumos, materia prima, el sector industrial, el sector comercial. Creo yo que ellos son los principales afectados por esta huelga. Porque en definitiva nosotros los que nos afectan en el sentido de que la mercadería, hay un rezago en el despacho de las mercaderías. Y lo que debería haber ingresado hoy, bueno, recién ingresa dentro de una semana, cuando los auditores de las receitas deciden un poco procesar la carga paraguaya. Pero en definitiva los principales afectados de esta huelga que ya lleva su tiempo son los sectores productivos nacional, el sector industrial, el sector comercial, porque no puede contar con su mercadería, con su insumo, con su materia prima importada necesaria en su proceso industrial en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y aquí un día de retraso significa sobrecostos. Y todos estos sobrecostos en definitiva se trasladan al precio del producto y salimos todos perjudicados al tener en el mercado un producto más caro que teniendo desde Brasil una receita o una adobana funcionando en condiciones normales podríamos haber tenido en el mercado un producto más barato. Y sin estos sobrecostos que generan todas estas huelgas intermitentes o estos parates en la actividad que está teniendo la receita desde hace dos años hasta hoy. El Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal viene realizando sistemáticas movilizaciones desde hace dos años, exigiendo mejoras salariales que hasta el momento no han tenido respuestas en el vecino país.